Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada me presento, mi nombre es Iván García Soy youtuber influencer y me podéis encontrar en Youtube como Iván García Y en este momento os estaréis preguntando Iván, ¿qué haces tú en el canal de Acción Contra el Hambre? Pues os quiero presentar el proyecto 7 influencers Pero atención, no son influencers que quieren conseguir likes, no quieren conseguir seguidores, no Solo quieren influir en nuestras vidas para que todo sea mejor Y atención, porque son los 7 voluntarios del proyecto EUAID Volunteers de Acción Contra el Hambre Son como unos influencers atípicos que no quieren salir mucho en pantalla Por eso me han cedido a mí el protagonismo y yo voy a ser el que os cuenten sus historias aquí en primera persona Y atención, porque hoy os voy a hablar sobre Mar Hola, buenas, yo me llamo Mar Y de cómo Mar influye en Georgia con su labor Mar está de voluntaria en Georgia, pero no en ese Georgia Mar está en el Georgia euroasiático que hace frontera con Turquía y Rusia Que por lo que cuenta Mar es un país muy diferente Pues como podéis ver Tiflis es una ciudad preciosa Todo Georgia está rodeado por el Valle del Cáucaso, está lleno de montañas Hay una naturaleza preciosa y bueno, aparte que la gente es súper agradable, súper maja Hay una comida muy rica, hay una cultura muy interesante Mar, en concreto, trabaja en Tiflis, que es la capital de Georgia Y nos manda estas imágenes aéreas de la ciudad Pues sí que parece bonita, oye Pero Mar, ¿nos enseñas dónde trabajas? Bueno, esto es una calle georgiana En Tiflis Y como podéis ver Ahí arriba Está nuestra oficina Y luego voy a subir por estas escaleras Y voy a ir aquí al trabajo ¿Y qué hace Mar en Tiflis? Quizás os suene el conflicto entre Georgia y Rusia Pues el trabajo de Mar tiene que ver con las consecuencias que ha traído este conflicto Hay dos territorios que están en disputa Y bueno, por culpa de eso, pues hay muchos refugiados Y hay muchas personas desplazadas internamente Que no pueden volver a sus hogares Y que no pueden volver a las ciudades en las que nacieron Y ahí entráis vosotros, claro Entonces aquí nuestro trabajo, pues es trabajar con esas personas En proyectos de empleabilidad Y proyectos de food security, ¿no? De seguridad alimentaria Pero la labor de Mar en concreto En un concreto Ha sido la siguiente Y mi trabajo aquí en particular Ha sido hacer un análisis de género Entonces yo he estado entrevistando a hombres y mujeres En los pueblos donde tenemos nuestras intervenciones Para tener un informe actual Sobre las relaciones de género del país Y con este análisis de género Pues esperamos mejorar las intervenciones Que hacemos en este país Mar también nos ha enviado unas imágenes Muy chulas de un pueblo georgiano Típico en las montañas del Cáucaso Nos cuenta que es difícil viajar entre ciudades Porque las carreteras no están muy bien Y para darnos envidia Nos manda unas imágenes De los platos típicos Madre mía El hambre que me está entrando Viendo estos platos Están buenísimos Bueno, tienen una pinta buenísima La verdad No los he probado Pero seguro que están buenísimos Espera, espera un momento Porque se me ha olvidado hacer Una pregunta súper importante Mar, ¿qué te animó a hacerte voluntaria? Ser trabajadora humanitaria Es algo que como especialista de género Siempre he querido hacer Porque creo que es la mejor manera De fomentar la igualdad de género Y lo más importante ¿Qué dirías que es lo que más te gusta De este programa? Y con este voluntario Pues he podido ir a muchos sitios Y ver el trabajo que se hace De una manera global Sobre la igualdad de género Y Mar, para terminar ¿Cómo valorarías tu experiencia Como voluntario de EU Aid Volunteers De Acción contra el Hambre? La verdad es que vale mucho la pena Y ha sido un proyecto muy interesante Y ha sido una experiencia súper bonita Y la verdad es que le voy a echar un montón de menos Pues Mar, muchísimas gracias Por influir en un mundo muchísimo mejor Pues nada, un saludo Y vosotros chicos y chicas Que estáis viendo este vídeo Muchísimas gracias por verlo Dale a like si te ha gustado Suscríbete al canal De Acción contra el Hambre Porque a partir de ahora Me veréis muchísimas más veces por aquí Y nos vemos aquí en el siguiente vídeo Del proyecto 7 Influencers ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!